Muy buenas noches, en este video vamos a hablar de la selección nacional sub 20 de fútbol que mañana sábado a las 7 de la noche va a buscar su boleto a la siguiente etapa de la clasificación para el mundial de la categoría y va a enfrentar a Cuba que prácticamente es una final el ganador avanza, en caso de quedar empatado Nicaragua avanzaría por la diferencia que le saca a Cuba por medio de los goles y todo el torneo pues se había configurado el calendario para que este último partido fuera como la final que permite ese boleto a la siguiente etapa, Nicaragua pues se ha visto muy bien sacando diferencia de goles notables Cuba en el primer encuentro gana 14 a 0, después los otros partidos han obtenido el triunfo por marcadores ya más pegados más este se puede decir complicados en ciertas partes por el marcador, sin embargo como a estos equipos eso no significa que puede que sea una un parámetro, también Cuba se tiene que dosificar y va a ser una gran prueba para este equipo de Nicaragua encabezado por su director técnico Holber Flores y en el terreno de juego por Francis Castillo que pertenece al Calde y que este muchacho está muy comprometido con la selección nacional hay que recordar que Francis Castillo puede jugar con Estados Unidos pudo jugar también con El Salvador y con Nicaragua en Estados Unidos por haber nacido allá en El Salvador porque su padre es Cuscatleco y se decidió por Nicaragua que es la tierra de su madre y se ve muy comprometido con el proyecto de la selección porque El Salvador hizo lo que sea por tratar de enamorarlo, de convencerlo de que jugara con ellos porque este muchacho tiene un gran proceso formativo él salió de la cadena del Union después fue al Schalke 04 y el Schalke que siempre tiene las mejores canteras de toda Europa de ahí han salido campeones del mundo como Manuel Neuer, como Bened Howe jugadores notables como Leon Goresca, como Leroy Sané entonces el Schalke siempre ha tenido una cantera muy productiva no solo en Alemania, sino en toda Europa Messi, el campeón del mundo también salió de la cantera del Schalke 04 y sabemos ya a los jugadores de otros lados Ibas Rakitic pasó por el Schalke 04 entonces, y del Schalke ahorita va a estar con el Cadi él es la estrella, pues está muy comprometido dijo que si brillaba en este torneo era para llamar la atención del fantasma de que lo convocara en esta fecha FIFA que se viene en marzo y para ya estar con la selección y eso es algo que uno lo debe resaltar ese compromiso que tiene porque tuvo esa oportunidad de jugar El Salvador estamos claro con todo el avance que Nicaragua ha enseñado todavía El Salvador está un escalón arriba y lógico que hubiese tenido más oportunidades con El Salvador pero no, él está con Nicaragua y quiere estar también en la selección mayor quiere ser parte del eliminatorio y mañana pues este partido ante Cuba muy complicado para poder avanzar en la siguiente ronda que en la siguiente ronda ya está Estados Unidos está México, está República Dominicana está Panamá, está Costa Rica y está Honduras que están esperando y de aquí se puede con los seis que avancen los campeones de cada grupo se van a dividir en tres grupos de cuatro avanzan los dos mejores de cada zona y los dos mejores terceros para emparejar en llaves de como cuartos de final y los que avanzan que sería semifinal son los que van a la Copa del Mundo de la categoría entonces esta es una selección que prácticamente está casi a un paso de la mayor es una selección que también se ha armado con muchos elementos en el extranjero no solo Francis Castillo tenemos también a Freddy Ortiz que juega en el equipo Cervet que ahorita o en la academia del Cervet que ahorita es segundo de la liga de Suiza Ismanuel Martínez también es otro futbolista que está en Estados Unidos José Martínez que es del Manau FC un extremo muy habilidoso un extremo de que hay que ponerle mucho ojo y mañana es el juego pues que hay que ir al estadio a ver a los muchachos a apoyarlo porque la entrada es gratis la afluencia ha sido se puede decir muy discreta cuando enfocan el partido solo se ve la gente detrás de la gradería norte pero ojalá que para este encuentro si lleguen más aficionados porque Nicaragua busca ese boleto ese boleto a la siguiente fase ante un rival exigente como es Cuba que Cuba también Cuba ha guardado todas se puede decir su caballería para este encuentro pues que aquí van a jugar a todo o nada porque te permite avanzar entonces Nicaragua buscando ese boleto Nicaragua pues que ha tenido no ha tenido pues un rival que lo exija el exigente va a ser Cuba ahorita pues ha mostrado juego de posesión ha enseñado presión alta adelantando en línea mucho del mucho de los no mucho los defensas mejor dicho de la selección de Nicaragua sub-20 prácticamente salen con balón controlado en la salida pisando el mediocampo y Nicaragua con toda la goleada ha tenido la oportunidad creado tantas oportunidades para meter más goles de los que posee y mañana pues ese encuentro y que ojalá la gente vaya y una selección pues de que de que tiene esa ese ingrediente atractivo lamentablemente no no se le ha dado se puede decir la promoción hacia el público de lo que es esta selección porque este es un torneo bueno es una un plantel con muchos muchachos que pueden estar pronto en la mayor con elementos en el extranjero incluyendo la estrella francis castillo que pronto que está llamando a la puerta diciendo el fantasma estoy diciendo bien tenés que llamarme para la fecha fifa y lo que significa pues esta categoría porque muchos muchos países que dieron el salto como quiere dar Nicaragua a un mundial de selección absoluta muchos países primero clasificaron estos mundiales sub 17 sub 18 sub 20 sub 23 tenemos ejemplos de países africanos tenemos el ejemplo aquí cerca de Panamá Venezuela Venezuela ha sido semifinalista hasta subcampeón de mundiales sub 20 todavía no ha ido a un mundial absoluto pero parece que esta vez se le va a dar y con muchos elementos de esa selección que le hicieron en el mundial tenemos República Dominicana que estuvo en los Juegos Olímpicos clasificó a las Olimpiadas pasadas en esta categoría y fue una de las gratas sorpresas entonces aquí está el raleo yo sé que todos se concentran en la mayor toda se puede decir los focos de atención están en la mayor pero en eso ha fallado este el elemento de comunicación de Fennifud y Fennifud de de Kiki una selección con el entrenador de más proyección entre los elementos nacionales el más preparado porque Real Estelí ha preparado a Holber ha estado en Europa tiene licencia UEFA miramos que es el asistente táctico de Atteneroliva es el encargado del planteamiento táctico incluso este la prensa nacional tiene la idea que cubre fútbol de que Holber hizo mucha falta en el partido Antiamérica y si el planteamiento que hace Holber lo pudimos ver en el partido de ida muchas veces él salía a dar indicaciones en el estadio de independencia Antiamérica y el Estelí de él el Estelí este tiene rasgo del que él tuvo para 2021 2020-2021 entonces tenés al técnico de más proyección y el más preparado de los jóvenes que hay y que es de que posee toda la confianza de Atteneroliva tenés a Francis Castillo este jugador de que está cerca de poder debutar en la Liga Española se interesó el Cádiz y ha pasado todos estos procesos que dije es porque es un futbolista pues de que tiene predicción y que puede sobresalir y muchos muchachos también que lo acompañan que juegan tanto en el extranjero y elementos nacionales como Yuad Uriarte que es el número 10 que pertenece a Real Estelí Callaza también que pertenece a Real Estelí y por supuesto José Martínez José Martínez que de los que son netamente de los equipos de Nicaragua es el más avanzado porque es titular en el Managua FC ha lucido bien en semifinales ha anotado en semifinales incluyendo en un partido de vuelta ante Real Estelí en la Independencia cuando le roba la pelota a Francisco Vallecillo y define con gran categoría y es joven y es un futbolista de que pequeño habilidoso hasta parece un niño de 12 años y esa imagen de pequeño así habilidoso en cualquier deporte es como un gancho de atracción hacia el público y no se le ha dado eso y la entrada gratis incluso esto de la entrada gratis Fernifu prácticamente no lo anunció y ojalá de que mañana se pueda ir al estadio apoyar a esta selección sub-20 y de que puedan tener el boleto de respaldarlo de arroparlo y ver un futbol pues en la categoría de calidad y que es el cimiento entonces esta categoría es el cimiento prácticamente el relevo generacional para que se continúe este proceso a mediano o largo plazo y de que se mantenga también un rendimiento sostenible de Nicaragua de que ahorita tiene esa gran oportunidad en las eliminatorias de ir al mundial y si no lo puede concretar porque también es difícil aunque esta es la mejor oportunidad que se le van a presentar no solo a Nicaragua sino a todas las selecciones que van a estar presentes en esta eliminatoria pero si no se puede saber de que tenés a esta generación que puede resaltar especialmente donde están jugando entonces un partido de que vale la pena ver vale la pena estar atento el que puede ir al estadio al proyecto estadio nacional el NAND de que vaya mañana a las 7 de la noche el partido y los que no puedan apreciarlo por televisión ni esperar de que ojalá de que ojalá Nicaragua logre poder clasificar a la siguiente etapa a la siguiente etapa que también va a ser una prueba dura porque ya te vas a enfrentar a las potencias del área en la categoría y por supuesto estar en la siguiente etapa la probabilidad de buscar el cupo para ir al mundial sub 20 me voy despidiendo de este video espero de que se suscriban al canal de que hagan sus comentarios de que se le den like también a la página de facebook y de que estén atentos a próximas entrevistas y a próximos escritos que voy a estar elaborando pasen muy buenas noches y a la próxima y a la próxima y a la próxima